Melisa, buenas noches. Melisa, José González te saluda. Hola, José, buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, Melisa, un gusto contactarte. Queremos justamente que nos comente primero sobre esta carátula de la causa con respecto en Chubut sobre desahogo sexual. Primero, ¿esto existe en el ámbito jurídico? Bueno, primero que nada, es un término que se ha utilizado y que es bastante arcaico. Es bastante llamativo que se haya utilizado en este momento un término tan lejano en el tiempo para dar una descripción al abuso sexual, ¿no? Como conducta de desahogo sexual agravado, como para querer bajar la calificación del delito de abuso sexual. Primero que nada, te podría decir eso, que es un término muy arcaico que ha quedado obsoleto y que es muy llamativo que se haya utilizado. Bien, pero ¿esto se utiliza bajo qué términos precisamente? ¿No sobre casos de violación? Mira, puntualmente te diría que no se utiliza. Es decir que la utilización del término puntualmente apuntaba específicamente a algo que en algún momento se pudo haber utilizado como para describir al abuso sexual, pero no por eso estamos dentro de los parámetros legales, y más en este momento donde tenemos leyes vigentes que erradican la violencia y toda forma de violencia hacia las mujeres, que se utilice una explicación para el abuso sexual el término desahogo sexual. ¿Me explico? Es decir, utilizaron un término que en realidad en sí tampoco es que tiene, digamos que explicaría en sí al abuso sexual. Es como una connotación arcaica que no se utiliza y que normalmente y jurídicamente no es necesaria esa, como está previsto en el Código Penal, inclusive la explicación del acto del abuso sexual. Sí, además también absolviendo a varias personas, solo dejando justamente a tres, creo que son a los que se les atribuye esta situación, además de una situación en la cual se había producido hace bastante tiempo, hace muchos años, y que la víctima toma el coraje luego de estos años de hacer la denuncia y se encuentra con esta situación donde aparentemente hoy no tendría la justicia que está pidiendo y que está buscando. Claro, sí, a ver, obviamente lo grave, en este caso específicamente, más allá del caso en concreto de que se pudo haber sobreseído a tres porque eran menores al momento en la comisión del hecho, y que quedaran tres que en definitiva terminan yendo por la vía del juicio abreviado, lo preocupante en este momento y más en el contexto que estamos, tengamos en cuenta que el 3 de junio se cumplieron cinco años del movimiento Ni Una Menos, donde se apunta a la erradicación de la violencia, nos encontremos con fiscales, con operadores de la justicia, como funcionarios públicos que utilicen para fundamentar sus cambios de calificaciones un término como el término del desahogo sexual. Creo que el gran repudio que generó a nivel nacional hace mella justamente en que no podemos encontrarnos frente a este tipo de manifestaciones, frente a este tipo de intento de justificación de un delito tan grave como lo que es el abuso sexual agravado con exceso carnal, como es como se cartuló la causa, y que termine siendo en definitiva una mención al desahogo sexual como una especie de explicación para bajar la calificación. Es realmente preocupante. Sí, sí, la verdad que sí. Además también el silencio de la Procuraduría Fiscal de esa provincia, al no criticar o no justamente tratar de volver atrás con respecto a este fallo, ahora también queda la decisión del juez de aprobar o no este pedido. Sí, por supuesto, ahora es en una cuestión del juez específicamente. Nosotros en realidad como abogadas feministas no apuntamos a cuestionar si se quiere el procedimiento, es decir, cuestionar la decisión del juicio abreviado porque entiendo que la víctima y la denunciante estaban de acuerdo y no es ahí donde entramos a cuestionar, sino justamente el cuestionamiento está que un fiscal se encuentre explicitando y explicando y justificando su proceder en un término arcaico y que es totalmente un término que lo que hace es posicionar a la mujer en un rol y en un lugar de objeto, que bueno, eso sabemos muy bien que nos ha traído y nos ha llevado a vivir años de violencia y además que las normas lo plantean, es momento de erradicar ese tipo de violencia. Sí, pero una vez que en todo caso, suponiendo, esperemos que no suceda porque la verdad sería una locura de que se acepte este pedido, ¿podría generar jurisprudencia en próximas denuncias ante situaciones también de violación? Bueno, esa justamente es una excelente pregunta porque es justamente la gran preocupación que apunta a eso, lo que pueda llegar a sentar jurisprudencia. No es inocente el lenguaje que pueda utilizar un fiscal porque justamente puede llegar a dejar una jurisprudencia sentada en algún tipo de delito como lo que es este, ¿no? Digamos, con la gravedad de que se fue enmanada y con la gravedad de cómo se fue dando todo. Entonces, es extremadamente importante destacar que es totalmente repudiable los dichos del fiscal porque el poder sentar algún tipo de jurisprudencia que queda futuro en un caso que pueda darse similar o que involucre a un delito como el abuso sexual, es gravísimo que haya una forma de haber sido manifestado si esto trasciende, como que decir desahogo sexual está dentro de los parámetros normativos y legales que estamos aplicando hoy en día a nivel nacional. Claro, sí, sería una marcha atrás de toda esta lucha por cinco años, como decíamos, del Ni Una Menos. ¿Y qué puede generar también en las víctimas de abuso sexual, de violación, de acoso también y que hasta el momento no habían denunciado o que se estaban armando de coraje? ¿Qué puede causar esta situación particular? Bueno, a ver, obviamente que siempre lo que causa es una sensación bastante similar cuando es la violencia institucional la que impera, cuando es el Estado una vez más teniendo alguna manifestación por demás patriarcal y violenta y creo que lo que termina sucediendo es que termina generando una especie de sensación y de mayor frustración frente a las denuncias o las potenciales denuncias que se puedan hacer entendiendo que el sistema, el poder judicial puede potencialmente responder de esta forma. Creo que lo que lleva es a un gran descreimiento inclusive de las instituciones y eso es preocupante porque justamente el gran movimiento que se da con el Ni Una Menos y las diferentes agrupaciones y asociaciones feministas intentamos trabajar fuertemente en que lo que importa es la manifestación de la denunciante, de la víctima, en el yo te creo y de repente nos encontramos con que el Estado en sus manifestaciones, ya sea un fiscal, ya pueda ser potencialmente un juez, da estos batacazos y lo que hacen es ir hacia atrás en todo lo que se ha avanzado y sobre todo en lo que tiene que ver con las normas que están vigentes que me parece que eso es lo fundamental. Hay normas que están vigentes, hay un Estado argentino que se ha comprometido a erradicar la violencia en todas sus formas y esta es una de ellas. Sí, sí, exactamente. Le cambio de tema, ya que estamos, Melisa, a consultarle, si han ustedes tenido una gran cantidad, un aumento en cuanto a denuncias o consultas de violencia familiar ante esta situación de cuarentena de pandemia. Bueno, sí, hemos tenido un gran crecimiento en cantidad de denuncias, déjame decirte que la violencia se ha encrudecido muchísimo porque en el 70% de los casos de femicidio que existen a nivel nacional se logran, se concretan si se quiere en las casas, en los hogares, con lo cual que la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio hace que muchas mujeres sigan conviviendo con sus agresores. También déjame decirte que ABOFEM como objeto, digamos, de trabajo, si se quiere, tenemos un camino a lo que es la federalización de las filiales y existe hoy en día la filial de ABOFEM San Juan, donde han empezado a recibir también denuncias a nivel local sobre situaciones de violencia. Sí, sí, exactamente. Bueno, estuvimos en contacto juntamente con las chicas, donde esperaban esta inauguración. Bueno, evidentemente no lo han podido realizar por la crisis que estamos viviendo, pero ya están trabajando. Sí, totalmente, totalmente. Tienen una vía de mail donde las pueden contactar y es una forma, por lo menos, y en las redes sociales, que es una forma que hasta que podamos territorialmente hacer lo que es la presentación de la filial, mínimamente pueden ellas empezar a trabajar y a contestar consultas vía mail. Exactamente, y es un apoyo más para estas mujeres que reciben justamente violencia, tengan una contención más para poder realizar las denuncias y poder salir de esta situación. Totalmente, totalmente sí. Muy bien, Melissa, te agradezco por la comunicación, por responder a nuestras dudas y por dejar en claro justamente cuál es la postura ante estos dichos que estamos hablando en Chubut y la gravedad también de lo que puede generar, no solamente de lo que generó, sino lo que ya, lo que puede generar más adelante. Muchísimas gracias a ustedes y es siempre muy importante el poder visibilizar nuestro trabajo. Déjame mandarles un saludo grande a las colegas de Abofem San Juan. Bueno, muchas gracias, Melissa, buenas noches. Allí justamente pasaba la presidenta de la asociación de abogadas de Abofem, donde están, como decíamos, criticando y repudiando estos dichos del fiscal de Chubut cuando se refiere a un acto de abuso sexual como desahogo. Abofem San Juan.